Hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Voy a hacer las torrejas en leche. Yo ya esta receta ya la tengo en el canal, pero alguien me comentó que quieren que la actualice porque no vieron cómo hice el huevo. Entonces aquí yo estoy batiendo. Tengo seis huevos. Miren, aquí tengo dos bolillos. Estos son los de aquí. Miren cómo lo parto yo. Así, de este grandor. Así como yo lo parto para pasarlo por el huevo. Este pues está un poco grueso, pero así lo parto yo. Salen bastante de un bolillo porque este bolillo es bien grande. Miren. Aquí así se llaman bolillos. Hay gente que los hace con pan integral. Lo puede hacer con pan molde, pero aquí se hace con bolillos. Se llaman bolillos. Este es un pan como de yema. Miren. Miren cómo está. Entonces ahora, así como está, le vamos a agregar lo que es las yemas. O sea, las vamos a ir integrando una por una. Miren. Ya una vez que se han integrado todas las yemas, entonces ya está listo para que hagamos las torrejas. Yo quiero que ustedes vean. Yo las hago en esta planchita, pero si usted no tiene una planchita, igual las puede hacer en una cacerola. Pero yo, miren, yo solo unto de aceite. No uso ese montón de aceite, porque mucha gente las hace nadando en aceite. Yo no. Yo solo, solo para que no se me peguen, lo riego. Yo no ando usando ese montón de aceite. Eso quería yo que miraran. Aquí tengo, miren. Vamos a echar otra. Vamos a echar otra. Hago todas. ¿Lo hago todas? No. vamos a echar la última que nos cabe ahí vamos a echar miren usted no necesita el montón de aceite que no las necesita nadando en aceite así nos quedan bien esta le falta porfa la última que eché pero estas miren ya estas primeras ya casi están entonces usted las pone por todos lados para que se cocinen por todos lados la persona tiene pues escucha es un adulto mayor es un adulto mayor es un adulto mayor es el cual yo no hace cuando no es que el medicamento sea más no lo vamos a 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 y tengo tres litros de leche que los puse a hervir con canela vamos a empezar a esperar que empiece a hervir para que después le agreguemos las otras leches aquí están las torrejas miren todas las que me salieron y miren lo que gasté de aceite esto es lo que yo gasté de aceite del pescuecito hasta ahí y bien quedaron así es que se las recomiendo que las hagan así sin grasa sale mejor y es mejor para su estómago una vez que la leche está a punto de hervir entonces le agregamos las otras leches aquí tengo dos leches condensadas y dos leches evaporadas esas las agregamos y una vez que empiece a hervir entonces vamos a a echar lo que es las torrejas una vez que la leche está a punto de hervir entonces vamos colocando lo que es las torrejas y le baja lo que es la temperatura porque si no se le van a ahumar porque ya no puede estarlas meneando entonces se dejan a juego lento para que ellas se vayan empapando de la leche miren así nos quedan yo lo que hice que las cambie de olla entonces las de abajo las pasé para encima y las de encima las pasé para abajo entonces ya ahorita las voy a guardar en esta paila que se enfríen las voy a pasar en este recipiente las tapo pero cuando ya estén frías para guardarlas en la refrigeradora ya para el 24 para disfrutarlas el 24 ya van a estar más conservadas entre más tiempo las deje más se conservan pero una vez que usted las echa en la leche lo más 5 minutos que se están en la leche y ahí la apaga y las tapa para que ellas se traguen su propia leche se embomban se vieran que ricas quedan así es que así nos quedan las torrejas pero le guste pero las hagan y les quede mejor que a mí cuídense bendiciones y feliz navidad y próspero año nuevo que Dios me los bendiga que se concedan todos los anhelos de su corazón todo lo que han pedido en todo este año que el Señor se los conceda bendiciones ¡Gracias! Gracias.